La viuda Flor Silvestre y sus dos hijos Antonio y Pepe Aguilar se dieron cita en su rancho El Sollate, ubicado en Tallagua, Zacatecas, para rendirle un merecido homenaje a El Charro de México. Agradecida de que vengan a rezar una oración por mi esposo. Muchas gracias. ¿Cuál es el recuerdo más bonito que a lo largo de estos 11 años le ha dejado a Antonio? Todos. Como ya es tradición, una vez que la misa llegó a su fin, la familia Aguilar caminó hacia donde descansan los restos de don Antonio Aguilar Barraza, prometiéndole que algún día le harán compañía. Muchas gracias por venir a todos. Muchas gracias. Pepe, un día muy especial este. Muy especial. Hasta nos llovió, mira. Parece que fue ayer, la verdad. Ya son muchos años. Muy contentos de seguir viendo cómo la gente lo sigue recordando. Los fans de El Charro de México crearán un vitro mural en honor al Charro de México. Y de aquí sigue un vitro mural. Se va a hacer en vidrio. Y ellos lo están pagando. ¿Cómo te sientes con este cariño que la gente le muestra? Bueno, pues eso fue lo que a mí me permitió salvar el día que murió. El cariño de toda la gente que nos rodeó, la gente que lo quería y que nos heredó también el cariño de ellos. El gran ausente en el aniversario luctuoso de su abuelo fue Leonardo Aguilar, aunque su hermana Ángela lo justificó. El acuerdo más grande que tengo es que estamos siempre unidos y eso nunca va a cambiar. Platícanos dónde dejaste a tu hermano y no lo vimos. Está en la universidad. Es que si no, se pierde sus clases. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!